Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar con mi mejor amiga, Renata, que ya se las había enseñado en el otro video. Así que vamos a jugar, vamos a jugar. Ok, Renata vino a mi casa a dormir, así que va a ser más fácil que hable. A ver, diálogo. Hola chiquillos. Entonces, vamos a comenzar. Los metemos al de Pedos, Titanes, Javi, este. Pedos. Pedos, pedos. Pedos, pedos. Ay, me he cambiado la imagen. Pedos, 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 pedos. Ok, vamos a continuar. Ay, Loriani. ¿Tú cuánto dinero tienes? Ahorita no tengo. Vamos a echarnos un pedo Estoy acá amiguita Te espero No puedo agarrar Burrito Amiga, acá hay un burrito Y me lo quiere ganar un chico Es mi burrito No, no Bomba nuclear No manches Se mataron por un pedo De Oye, ya viste La blusa de este tipo Sí, sí, ya la vi Miren la blusa de esta tipa ¿Qué le pasa? Está cool Está cool, perdón Está cool Así asustas a todos Y no te agarran tu pedo Un burrito gigante Cuidado Estás conmigo No, popó Papá, vamos a la popó No, no, me voy a sacar un volante Me mató No, 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 no No, me mataron No, me mataron Me quedé con el Disney Me he hecho un pedo ¿Qué es eso? Cuidado, casi me he hecho un pedo Me mató, me mató No, amigo Ok, ok, vamos, vamos, vamos Suscribanse y denle like a este canal Ay, que me cuesta un eterno A ver, quítate Este es mi pedo Me echaron un pedo Ya me echó un pedo Ya me echó un pedo Me echaron un pedo Se acabó la ronda Yo siempre que se acaba la ronda Me voy para acá No sé por qué La ronda La ronda ha acabado No, gracias Ok, vamos Vámonos para acá Que me gusta estar hermoso Mira, puedo votar por unos Vaca, el de la vaca Oh, no Pau Ok, listo ¡Mira este gigante! ¡No manches! Ok, vamos a por el de pepinillos Pero Lo bueno es que si te aprietas aquí siempre tienes burritos Así que mejor ponte acá, amigo ¡Guau! Ya estoy ganando ¡Amiga! ¡Acá hay un burrito! ¡Acá, amigo! ¡Acá hay un burrito! ¡Acá! ¡Acá! ¡No! ¡Amiga! ¡Acá hay un burrito! ¡Acá! Pero ya te lo van a dar O sea, te lo van a ganar un niño Así mejor lo van a ganar ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Ok, ok Estoy aquí Ok, ok Estoy ganando Estoy ganando Ya es que sí Ok, ok, ok Ven, amiga Ven conmigo Para que nadie te chupiga ¡Acá hay un burrito! ¡Amiga! ¡Acá hay un burrito! ¡Agárralo! ¡Ay! ¡Te lo ganaron! ¡Uah! ¡Me sacaste volando! ¡No! ¡Me sacaron volando! ¡Oh! ¡Cállamos el burrito! ¡Estamos arriba! Agarra eso ¡Corre una chula! ¡Saca volando! ¡Ay! Ok Ahí hay un burrito ¡Ay! ¡Mi burrito! ¡Mi burrito! ¡Corre! 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 Ok, vamos ¡Acá hay un burrito! ¡Corre! ¡Amiga! ¡Aquí hay un burrito! ¡Agárralo! ¡No, es tuyo! ¡Corre, ven! ¡Corre, ven! ¡Yo ya estoy grande! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ya! ¡No, tanto niño! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es una tulencia! Sí, ya voy A ver Ya lo mataron ¡Qué horrible! Me vamos a asustar burrito ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¿Qué pasa contigo? ¡No! 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 ¡Me siento! ¡Sí! ¡Caí en el queso! ¡Yo también caí en el queso! ¡Ok! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, pues morí! ¡No! ¡Caí en el queso y no tenía escapatoria! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Ya que ya no soy caída! ¡Agarro todos! A ver, adivina quién de la escuela es gay ¿Quién? ¡Pert! ¿Pert? ¿Por qué? No sé Yo sabía Ni yo, esto que me dijo ¿Qué te dijo? Soy gay Sí Sí, verdad A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, hay un burrito, amiga! ¡Ay, para ti, para ti, para ti! ¡Corre! ¡Es de mí! ¡Ay, olvídate! Vamos a buscar burritos para nosotras o para ti ¡Acá hay un burrito, amiga! ¡Acá hay un burrito! ¡Acá hay un burrito! ¡No! ¡Maldita te va! ¡Cuidado! Mamá lo quiea! ¡No! ¡Aquí no! ¡Por qué? ¡Corre! 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 ¡Me salvé! ¡No salvé! ¡No me salvé! ¡Morí! oye me esta gustando el disfraz de esa tipa esta cool esta super cool esta super cool a ver a ver a granito a ver a mira esta niña tiene alas vuela al cielo y esta muy grande esta tipa que chifo ay 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 no amiga donde estas? ah estoy por aca en eh aqui ay 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 es que me mataron por eso estoy aquí un poquito a ver en donde hay a te voy a buscar de eso de los burritos estoy buscando porque me acabo de levantar oye hola hola te voy a buscar un burrito no es cierto mira mirame cayo bomba no creo bomba no creo que rena yo ya no llego by si pero voy a caer que osea caí en el pepe ok caí aqui mira aqui hay un burrito agarralo 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 rena 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 espera ven rena mira si le picas aqui aqui me echaron un pedo no que pasa ponte aca ponte aca hola hola no sabia ay amio ok amiga mi amiga ya soy grandisima déjame subir mi quiero ver si me puedo subir arriba de ti ok subete no tengo yo con eso me quedé rarisima ven subete ya voy quédate quédate me echaron un pedo vamos a nuclear corre 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 ay yo tambien ay maldito me echaron un pedo corre 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 ah la ronda ya acabo pero todavia tienes dinero vale bien poquito bueno si vale mucho pero no tanto me echo un pedo me echo un pedo si pero lo estoy ahorrando o mejor si verdad ok vamos no hay no hay hay el delgato ay no se miren estoy en la caca acá hay un burrito oye si quieres ganar dinero estas cosas te dan dinero cuáles las por qué a mi ok mira estas cosas te dan dinero listo ay espérame ya lo borre mira esto mira mi dinero y mira esto se acaban volando si a mi tambien con una papa ya sabes que es lo que necesito contigo amigo espérame su amor te me echo un pedo nuclear oye oye pero como le hacen renota tu tambien lo tienes no el de pedo de pedo cien pedo de pedo cien que yo te suelto tengo cien uno ah si ya tambien pero como le hacen para gastarme para hacer eso mande mande hola amigo si por favor renate aquí si dice que si por favor ok vamos a ver que no cañon de popo me voy a poner arriba a ver que pasa no mira si te pones arriba no ah si si pasa algo cuidado a ver ya voy ya voy si 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 estoy vivo estoy vivo estoy vivo estoy vivo esta viva vamos si no lo sabian amigos esto si cuidado ay casi oh me paso rosanito ay a mi se me dio y casi me mato no amigo lo mero que somos la espera del juego no 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 el gigante murio ah mira tu tambien moriste hola hola que rara los veo ay 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 vamos a agarrar un burrito ok vamos lo bueno de que cuando eres grande cuando eres grande no te puedes caer aquí pero cuando eres pequeño si te caes aquí mira yo estoy llando un poco que no cañón de papá cañón de papá que en donde ah ahí esta me voy a subir aunque sea pequeña a ver que te pasa no 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 venga revuelvele porque tiene azúcar eh oye oye rena te voy a decir algo de esto que que no te lo comas ya cuando estas tan vacas porque me lo comí y me trae un millón de azúcar así que mejor revuelvele esto que de azúcar te echaron un pedo estoy viva no manchico bueno bueno amigos ya vamos a ya no vamos bueno ahorita grabamos otro video así que ya se los acabo el tiempo bye suscríbanse y denle like bye bye